Seguimos en un día en el que no hay más que algún chugasquillo suelto en el Cantábrico y viento en Galicia y desde Zaragoza hasta Emposta, provincia de Tarragona, donde de momento desemboca el Ebro. Por cierto, si quieren agua, que hagan un trasvase del Bajo Ebro, que es el Ebro en Tarragona, a Barcelona. Ya está. Y si quieren luz, en lugar de los gángsters, de los molinos de Aragón, que pongan molinos en la Costa Brava. En Cadaqués, que corre el viento que da gusto, pues que pongan molinos y así abastecen la ciudad badía, que según el proyecto del sicario, del monstruo, del amo de Aragón realmente, que es Samper, para eso están poniendo grandes grupos, gigantescos grupos eólicos, Teruel ya tiene más molinos que habitantes, que es para llevar electricidad a la ciudad badía de Barcelona. Para el separatismo catalán, imagino que va a medias con el siniestro este que ha ido a rendir pleitesía, pues de monstruo. Bueno, pero las temperaturas, ¿cómo están? Hoy todavía, muy amables. Bien, mañana es cuando empieza la bajada de las temperaturas. De momento, Madrid, 26 grados. La máxima nacional, lógicamente, en la Feria de Sevilla, 33 grados, más lo de dentro y lo de alrededor. Bueno, Ali Sánchez sigue por ahí haciendo el ridículo, pidiendo el reconocimiento de Hamas y Hezbollah, porque el famoso Estado palestino son los territorios que administran los monstruos, los terroristas de Irán. En Gaza, y luego lo que tiene Hezbollah en el Líbano, con Jordania no han podido, están en ello, pero no han podido conseguirlo. Pero en el Líbano, lo palestino de Líbano y lo palestino de Gaza es Irán. Son terroristas islamistas, de los que ahorcan a los homosexuales, matan a las mujeres por no llevar bien el velo, etc. Amigos de la humanidad y de la ilustración. Bueno, pues nada, ahí tienen a Ali Sánchez, que fue felicitado ayer y con motivo por el embajador iraní. Antes fue felicitado por los terroristas, violadores, asesinos y secuestradores de Hamas. Y ambos tienen razón. Es el único. Como pertenece a la genealogía de los modorros, que en su día publicó don Francisco de Quevedo, pues este modorro que tenemos en la presidencia cree que va a sacar algo, aparte de titulares, haciendo el canelo y sirviendo al terrorismo. Pero hace falta ser lelo después del ataque directo de Irán a Israel, yendo por ahí a, no sé, a favorecer a Irán. Pues el tío sigue. Sí, Pedro Sánchez continúa su gira internacional para el reconocimiento de Palestina, compromiso que mantiene a pesar del ataque iraní sobre Israel y la delicada situación en Oriente Medio. El presidente del gobierno viaja a Eslovenia antes de defender su objetivo en el Consejo Europeo. Será una de las últimas reuniones antes de las elecciones europeas del próximo mes de junio, cita para la que aún muchos partidos no tienen configurada su lista de candidatos. Es el caso del PSOE, que podría presentar la próxima semana a la vicepresidenta Teresa Rivera como cabeza de cartel, una vez Josep Borrell se ha descartado para ese puesto. La salida de Rivera ocasionará una pequeña crisis de gobierno. Bueno, también podían haber presentado, haber naturalizado a la niña del exorcista, o sea, Greta Zombie, que cada día tiene más ojos de loca. Ahora cambia de nombre yo continuamente, y presume en las redes sociales. Ahora los coge ya suicidas, pronto ya serán ecologistas suicidas. Bueno, pero ¿qué ventaja tiene cada vez que una, bueno, esta tía de las más siniestras, de las que más daño han hecho España, sin ninguna duda, a la agricultura, a la ganadería, y desde luego al ambiente en España, al medio ambiente, es esta tía, Teresa Rivera. Bueno, y entonces, claro, una puerta se abre, ciento, una puerta se cierra, ciento se abre. O el que se fue a Sevilla perdió su silla. ¿Y quién va a ocupar la silla, que es una silla de vicepresidenta? No es cualquier cosa. ¿Y quién va a ocupar la silla del harén político de Alí y Sánchez? Bueno, esto a lo mejor lo sabe Rubén Fernández. Rubén, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. ¿Para quién ese sillón, enorme sillón, pero como el de mamá cumple cien años de sauna, un sillón enorme, elefantiásico, o sea, ¿quién ocupará el sillón de la señora vicepresidenta si finalmente, yo quiero que lo confirmes, si finalmente encabeza el cartel? Sí, pues la verdad es que se ha estado resistiendo durante mucho tiempo Teresa Rivera, que era la favorita de Pedro Sánchez para encabezar esta candidatura y también para ser la próxima comisaria europea de energía o bien de medio ambiente, que da todavía por definir la cartera. Y lo cierto es que tras dejarse desear durante mucho tiempo, incluso había embarajado ya la alternativa de la actual eurodiputada I.H. García, al final, este pasado viernes, Teresa Rivera ya se dejó querer, se definió como un activo importante del peso y a las pocas horas Sánchez aprovechaba una comparecencia de prensa desde Dublín, donde está en esa gira propalestina para elogiarla y asegurar que puede ser lo que ella se proponga. Así que lo más probable es que el próximo lunes la ejecutiva del PSOE se apruebe ya su nombramiento para ser la cabeza de lista de las próximas elecciones europeas y, a su vez, luego una vez que ya se conforme el Europarlamento y la nueva comisión, sea la cuota española en la Comisión Europea que va a presidir, con toda probabilidad de nuevo, Úrsula von der Leyen. Así que el próximo lunes, lo más probable es que ya se proponga en manera oficial su nombre, se aprobará toda la lista en un comité federal que tendrá lugar a finales de mes y que se producirá aquí también en Madrid, aunque había dudas porque también estaban especulando sobre si Barcelona, Madrid, bueno, al final será aquí en Madrid. ¿Y cuándo será la crisis del gobierno? Pues nos dicen que podría tardar todavía bastante, que podría ser incluso en noviembre, que sería cuando ya tomaría, cuando podrían tomar posesión los nuevos comisarios europeos, que igual Sánchez no se arriesga a dejarla fuera de gobierno para que siga siendo a la vez candidata y ministra. Vamos a ver si probablemente hace una reforma de más calado en noviembre, aprovechando que ahí llevan un año de gobierno y que hay ministros también muy desgastados, como Fernando Grande, de Berlasca, así que la crisis podría ser incluso más amplia si se produce a noviembre, como nos aseguran algunas personas. Bueno, pero eso es verdaderamente asombroso, aunque ya nada nos asombre en Sánchez. Esto quiere decir que en realidad esta se va a ser comisaria de energía, pero como en el Parlamento Europeo la mayoría de derechas va a ser aplastante, el gobierno socialcomunista español se ha convertido en el símbolo de lo detestado por toda la derecha existente, después de su pelea con Manfred Weber, por mucho que Ursula von der Pony le ponga ojitos, aquí los democristianos a Sánchez no lo pueden ni ver. Y luego además el auge de la derecha, bueno, Marine Le Pen va a arrollar en las elecciones francesas, eso es seguro, y esa gente detesta a Teresa Rivera y su política, que es la política de los molinos y las placas solares, el odio a la agricultura y la ganadería. Me extrañaría que acabara siendo comisaria. Y da la impresión de que ha dicho que mientras no la hagan comisaria que le guarden la silla, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ella, la propuesta de ser comisaria la agradaba, pero lo que no quería era ser cabeza de lista en estas elecciones, porque prácticamente ir al matadero, todo el mundo asume que el partido socialista va a tener un gran desgaste en estas elecciones, porque por un lado son las elecciones que no se moviliza a la gente, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo las elecciones europeas no atraen mucho, luego además el problema es lo que estás comentando, ¿no? Que aunque gane, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia, la cuota en la comisión pues la acabará designando Macron. Sabemos que también, independientemente de los resultados, también habrá un comisario italiano que dependerá de Fratelli d'Italia, del partido de Giorgia Meloni, y tendrán que conformar una gran coalición de nuevo en el Europarlamento, en la cual tendrán que entrar socialdemócratas, liberales y conservadores del Partido Popular. Lo más probable es que se queden fuera esta vez los verdes, vamos a ver si entran o no entran, y luego también el encaje que tendría ESR, ese grupo de Giorgia Meloni, que va a crecer mucho también, y en el cual, por cierto, está integrado en el Vox. Bueno, hay que decir que es que lo que planteas, solo queda un partido socialdemócrata, porque lo de España es un gobierno socialcomunista, no es ya un partido, es la banda de Sánchez, la ETA y compañía, pero realmente solo queda Alemania, y además Alemania a la baja, porque Solz está a la baja. No creo yo que Solz vaya a hacer cuestión de Estado, poner a Teresa Rivera, que en Europa pinta entre cero y nada. Me choca, porque Borrell todavía tiene una presencia internacional. Yo entendía la candidatura de Borrell, cuidado con él, como se decía siempre, pero lo que no entiendo es una candidatura muy floja. Sí, bueno, al fin y al cabo cada país tiene que designar a un candidato para la comisión, porque estamos hablando de un gobierno inmenso, que tiene que satisfacer a todas las necesidades de los países, y la verdad, aún así, si se le coloca a Teresa Rivera como comisario de Energía o bien de Medio Ambiente, es un paso bastante atrás, porque no pasar del alto representante, que es en política comunitaria de los cargos más importantes, a una comisaria, mera comisaria de Energía o de Medio Ambiente, es bastante retroceder puestos en importancia en el gobierno comunitario. Y luego también está la cuestión del Consejo de Europa. Sánchez siempre se dejó ambicionar por ese puesto. Ayer incluso en la rueda de prensa con el nuevo ministro portugués, Luis Montenegro, ya le preguntaban a Pedro Sánchez si va a avalar la candidatura de Antonio Costa, el ex primer ministro portugués socialdemócrata, que parece que va a ser la candidatura de los socialdemócratas al Consejo Europeo. O sea, que sería lo más probable Antonio Costa para estar en el Consejo de Europa. Ese carro paralelo que actualmente ejerce Charles Michel en la Comisión Europea es paralelo casi a la actual presidenta de la Comisión, pero bueno, es un alto representante, pero no tiene tanta importancia. Y sería Antonio Costa el candidato al Consejo de Europa por la familia socialdemócrata y por la familia liberal sería Reinders, que es el actual comisario europeo de justicia. No sé cuál me gusta menos, sinceramente. Pero por cierto, ayer Portugal dijo que esto de Palestina, que cae lejísimos de Portugal, o sea que no quieren saber nada. ¿Qué le ha poseído? ¿Tú qué sigues ese gremio? ¿Qué espíritu ha poseído a Sánchez para andar por ahí representando a Irán? Jamás. O sea, pero que tiene que ganar, no hay a España que no gana nada, pero que tiene que ganar él. Y es que cada día lo entiendo menos. Bueno, él tiene una ambición y le gusta la política internacional. Él siempre tiene esa cuestión del legado, de cómo voy a pasar a la historia. Y bueno, pues últimamente parece que se había fijado en pasar a la historia como el que iba a reconocer Palestina, como si fuese algo tan sencillo. La cuestión es cómo no, teniendo en cuenta que esto se estaba publicando en prensa, de que Irán iba a hacer un ataque inminente contra Israel, que todos los servicios secretos lo sabían, cómo él se embarca en esta aventura que evidentemente iba a cambiar el panorama en cuestión de días, ¿no? Entonces él se embarca en una gira pro-Palestina y a las pocas horas, en la madrugada del sábado del domingo, ya estábamos en otro escenario completamente distinto. En fin, no hay manera de salir de pobres, que se dicen en Teruel. Muchas gracias, Rubén. Un saludo. Bueno, vamos, o sea, seguimos. En la República de los Tontos. En esa mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. ¡Eres tonto, muchacho! Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Bueno, pues mira, Lupe Sánchez glosaba la tardanza de Pedro Sánchez, su primo, en condenar el ataque de Irán a Israel. Nueve horas después, y tras recibir múltiples presiones, sigue sin ser capaz de mencionar expresamente a Israel y tira del manido, condenamos todas las violencias. Es bochornoso, un esperpento. Carlos López anotaba, Sánchez está equiparando la violencia agresiva de Irán con la defensiva de Israel. ¿A qué eso de todas las violencias, todas las víctimas? ¿A qué nos suena? Es la muletilla habitual de Otegi, para blanquear a los asesinos de ETA equiparándolos a la policía. Todo se pega. Chino de China hacía una consideración a Pedro Sánchez. Mal se te tiene que dar si no te felicita Irán esta mañana, como hizo jamás. Efectivamente. Cristian Campos, por suerte, el gobierno español es irrelevante internacionalmente, porque pedir un Estado palestino 48 horas antes de que Irán ataque a Israel, es una de esas ideas que a un país más serio que nosotros le costaría el ostracismo internacional durante muchos años. Bueno, es que a lo que más se parece a Sánchez ya es al judío errante, podríamos decir al antisemita errante. Eso es. Porque va por ahí, va al duendo, dando, parece la vaca sega de Maragall, que se iba dando golpes con la textuz, con el cencerro, porque la vaca está sega. Dice al final, después de un largo poema, es uno de los más ridículos que he visto en mi vida, del abuelo Maragall. Pero es que va por ahí dando como vaca sin cencerro. Dando tumbos, sí, sí. Dando tumbos. Sí. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, me ha hecho recordar una anécdota del año 82. Se presentaba en Bilbao la novela de Jorge Martínez Reverte, Gálvez en Euskadi, un buen intento de definir una novela policíaca a la española. Mario Naindía, que la presentaba, dijo que una novela policíaca a la vasca no tenía ningún sentido, porque aquí no hay lugar para la tarea del detective. Aquí el crimen se reivindica. No, el asesino no solo confiesa, presume. Sí, el asesino que presume de ello. Bueno, pues algo así pasa con el fiscal general. No diría yo tanto que reivindica, pero sí que confiesa el crimen, sin sentirse obligado a dimitir acto seguido. ¿Has visto qué pinta de chulo tiene? Yo creo que después de Sánchez y Rubiales, el más chulo de España es este, es el fiscalone de Alvarone. A pesar de que el físico no le daba tanto. Bueno, pues él cree que sí, ¿eh? Tú has visto cómo abrazaba a unas y a otras y a otros. Sí, sí, y se dejaba abrazar. Bueno, 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 con trapiños, que ahora resulta que quiere que usemos ropa usada. Ella, precisamente. Ahí la posibilidad de que sea usada por ella, claro. José María de Pablo exponía su sorpresa. Lo de confesar un delito mediante un comunicado oficial no lo vi venir. Fernando Navarro citaba al estratega y filósofo chino Sun Tzu, maestro en el arte de la guerra. Desconfía, escribía, de los que se apresuran a predicar la paz cuando sus amigos ya han atacado y sus enemigos se disponen a responder. Sun Tzu, bastante harto de jetas malignos. Pues sí, es exacto. Froilán I de España hacía unas aportaciones para un diccionario sanchista español. Acontecimientos, ataque con drones y misiles. Hay que evitar una escalada, que Israel no se defienda y se deje bombardear. Estamos en contacto con las embajadas de la región. No condenamos nada de lo que está ocurriendo. Falta una actualización ahora que estamos en campaña en Etanistán, porque el País Vasco va a ser Etanistán, que va a ser... Mueren judíos, algo que han hecho. Sí, 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 sí. Carlos Martínez Gorriarán escribía, ¿Apostamos algo a que Sánchez será el único dirigente occidental y de la mayor parte del mundo que no ha condenado el ataque de Irán a Israel? Bueno, Antonio Papel, cuando no es fiesta, está que no descansa el tío. Y escribía, es absurdo que el líder de la derecha españolista califique a los de E. H. Bildu como enemigos del pueblo vasco. Cuando todas las encuestas dan a E. H. Bildu ganador en las autonómicas del domingo. Yo no votaría a E. H. Bildu, pero es muy osado decir, desde una exigua minoría, que los vascos se disponen a darse un tiro en el pie. No, claro, el tiro se lo dan a otros. Andaba tantos, andaba tantos. Es que está tonto Antonio. Sí, está, está, bueno, está como un cencerro. Sí. Sí, sí. He descubierto en estos últimos días a un descapacitado que se prodiga mucho en X. Esto es normal. El antiguo Twitter es campo abonado para tontos. El dato singular en este caso es que, al revés que la mayoría de los suyos, este firma con nombre y apellidos. Dice llamarse Lucio Martínez Pereda y deja pruebas como la que sigue. Incluso salir por la calle se está convirtiendo en un problema para la señora Ayuso. La irritación popular contra la líder del PP va en aumento. Pero este hombre debe de ser de un optimismo sobrehumano, porque mire lo que aventuraba sobre el futuro de Isabel. ¿Cuánto tiempo aguantará la presión que sólo ha hecho empezar? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que su partido le exija la dimisión? Y no se queda ahí. ¿Está el victimismo de Ayuso tensando demasiado la cuerda del PP? ¿Hay señales de humo que apuntan en esa dirección? Una de esas señales pudiera ser la aparición del artículo 14, un nuevo periódico que surge del entorno de Casado como una especie de prueba de algodón para comprobar si hay derecha más allá del ruido y la furia del ayusismo trumpizado. ¡Oh, trumpizado! Agarró esa mosca por el rabo. Sí, sí, sí. Bueno, pues hace falta ser idiota para escribir esto, creo yo. Pero Luisaco planteaba un reto. A todos aquellos a quienes no les gusta Ayuso, les propongo, a ver si se atreve Sánchez a ir al programa de motos. Ayuso es aplaudida por donde va, mientras que Sánchez no puede salir a la calle si no la vacían antes. Eso es una realidad. Su última salida fue al Hospital Central Universitario de Oviedo, donde posó entre los suyos, aunque desde las alturas le gritaron, Perro Sánchez, por siete votos tienes el culo roto. Para acabar de redondear el despropósito, mi admirado Lorena Parker me envía una foto en la que amplía el encuadre para mostrar el auditorio al que se dirige el felón. Son sillas vacías, es la nada. ¿Sabes que esa forma dirigirse al vacío la inauguró Cristina Kirchner? Es que todo se pega menos la hermosura. Es que esta tía, y claro un día alguien en cámara, pero estando en el poder, con Albert Itter y tal, que por cierto, millonario en dinero sin especificar, que va por aquí con un supermercedes, que por supuesto no se puede pagar con el supuesto dinero que tiene su jubilación. Bueno, pues entonces firma dirigiéndose a unas bases, pero unas bases muy amplias, porque el movimiento de la mano que hace, que le aclaman. Y entonces alguien, yo creo que con un móvil, graba por detrás y está hablándole a una tapia. No hay nadie. Pero una tapia que por no tener, no tiene ni siquiera pintadas. O sea, es una tapia, es nunca una tapia. Y entonces habla ahí, saluda, saluda cariñosamente, hace gestos. No hay nadie. Bueno, pues Miguel Tellado hacía un análisis razonable de lo que pasa. Puigdemont recuerda dos cosas a Sánchez y le pone frente al espejo de la realidad. Primera, que perdió las elecciones. Segunda, que solo seguirá gobernando mientras siga mostrando su misión a sus socios. Y si no, colorín colorado. Esta legislatura nació de un enorme error y cuanto más corta sea, dice Tellado, mejor para los españoles. Pues sí, ciertamente. Sí, es un optimista, ¿eh? Sí. Es un optimista. Mira, esto de un error, dirá, un error mientras mande yo. Un enorme acierto. Bueno, pero es que los errores los comete Adrede. Los errores los comete él y los pagamos los demás. Hombre, así es como da gusto cometer errores. Bueno, hombre, así. Si tuviera que responsabilizarle él, no es negocio. Como dicen en Zaragoza, así mi chica la pequeña. O sea, pues eso. Bueno, muchas gracias, Santi. Y hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Bueno, si les duele algo, hay motivo. Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar. Ni agua. Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en Stickpack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Bueno, SOS Rural, recordemos. Esto de que esté la temible, la temible, porque es temible, además de horrible, ministra Rivera, es que es una enemiga jurada del campo, como luego la patulea, los urtasum y demás comunistas. Pero del campo, de la agricultura, de la ganadería, del paisaje, de todo. Hay que decir, también del turismo de calidad. Esa agenda 2030 que muchos no comparten. Bueno, pues SOS Rural está llevando a cabo una ronda de encuentros con todos los partidos políticos para que incluyan en sus programas, precisamente para las próximas elecciones europeas, las propuestas de este movimiento cívico. Se ha reunido con el PNV y se va a reunir en los próximos días con los principales partidos políticos del arco parlamentario. Las propuestas inciden en esa competencia desleal que nuestro campo recibe de países como Marruecos. También piden asegurar la soberanía alimentaria en España y en Europa y garantizar que los alimentos que vienen de fuera cumplan con las exigencias normativas europeas. Hay que decir que en estas conversaciones, SOS Rural no se va a limitar a hacer un mero diagnóstico de los problemas, sino que también va a proponer soluciones concretas y viables. A ver si les hacen caso. Bueno, porque esta gente sí sabe de lo que habla. Desde luego. De esa Ribera no, pero ellos sí. Bueno, vamos con los oyentes porque hay mucho material. Hoy vamos a hablar de fútbol y no me quiero meter contigo en lo que pasó el fin de semana, que no te había dicho nada, el Teruel y el Depor. ¿Qué pasó? Bueno, pues que ganó un poco el Depor. 1 a 3 creo, 3 a 1, no sé en qué campo jugaban. Bueno, yo tengo asumido. Zaragoza consiguió empatar. Bueno, bien. Empatar, empatar. Algo es algo. Empatar con enorme esfuerzo ante el Elche. Yo creo que a este paso Víctor Fernández, el entrenador reciclado que hemos traído, no sé si va a llegar, o sea, le van a tener que poner un marcapaso. Porque, claro, cuando Zaragoza jugaba y tenía buenos jugadores, etcétera, y obedecían, mordían, claro, él quiere que los de ahora jueguen como los que jugaban con él. Y entonces está que ya no sabe qué hacer. Desesperado. Está un poco regordío, que eso también es malo para alterarse el corazón, pero claro, es que le saca de quicio que el Zaragoza no ataque. De milagro, de milagro. Rascaron ese. De milagro. Y el Elche, bueno, el Elche no es de un baño, pero la gente en las gradas, en la vieja romareda, porque dicen que va a haber una nueva, a ver quién la paga, pero va a haber una nueva, por fin, dicen, sigue animando al Zaragoza. Y Esteban Azón, que es de la cantera, metió un gol de estos, imposible. O sea, cuando ya está perdido, espera el fallo del defensa, le limpia y le mete un castañazo empate. Ahora vamos a por ellos. ¿A por ellos con qué? Si no teníamos vituallas. Y ahí estaba el pobre Víctor Fernández en la banda. O sea, y luego hay un tío catalán que nos tiene manía, el que contaba el partido, que iba con el Elche de un modo descalado. O sea, pero estamos copados, o sea, en fin. Bueno, pues como decía, vamos a hablar de fútbol, pero de este fútbol... Bueno, viene este que es hoy, además publica Miguel Ángel Pérez, una noticia, ya lo contaremos en la entrevista, muy importante. Sí, bueno, pues vienen a presentarnos Miguel Ángel Pérez y el juez, el árbitro, Estrada Fernández, la verdad del caso Negrera, el mayor escándalo del fútbol español, con mucha diferencia. Como todo, que es una parte del gran escándalo que ahora tiene a la Federación de Fútbol, pues como personaje. Y que implica a muchos actores de diferentes ámbitos. Tengo ganas de preguntarle a Estrada Fernández qué piensa de Rocha, qué cree que pasó, porque lo que se cuenta de la declaración ante el juez de Rocha es fantástico. ¿Cómo sería? ¿Para salir imputado? No, que no, que no arrancaba. Le dijo, oye, ¿usted qué sabe? Yo, yo no, yo, yo es que no lo sé. Y usted, pues, sí, no sé, no sabía porque era vicepresidente y ahora presidente no lo sabía. Y luego todas las federaciones corruptas. Los que le conocen dicen que nunca es un hombre que haya destacado por ser un gran orador. No, no, o los que también lo han visto dicen que tampoco por su inteligencia. Ahora, claro, él entraba como testigo que no puedes mentir. Y salió de la peor de las maneras. No, en el fondo mejor, como imputado ya puede mentir. Pero es igual, si no tiene uso de la palabra, no es capaz de articular palabra, pues lo tiene regular. Lo tiene complicado, confiemos en los abogados. O que confíe él, mejor dicho. Por cierto, bueno, vamos a esperar ya las preguntas de los oyentes para Estrada Fernández y para Miguel Ángel Pérez en el 648-9192-60. Por cierto, la lista de árbitros que saca hoy Miguel Ángel Pérez, la mayoría de ellos son los que aparecen en Madrid Televisión, Real Madrid Televisión. Todos los que han perjudicado al Madrid, incluido el infame Gil Manzano, digo infame porque no le tenía, no le tenía fama, capaz de cortar un partido cuando va el balón en el aire y remata a Bellingham y gol, y anula el gol y le saca tarjeta a Bellingham y castigan a Bellingham y no a Gil Manzano, que a los 15 días estaba arbitrando. Pues ese es uno de los negreiritas, o negreiretas, no sé cómo llamarles, que pagaban a negreirita. Dice que era coach. Ahora ya cuando alguien no se sabe muy bien lo que es, le dicen que es coach. Vamos allá. Es la mañana, es radio.